Repito, pueden usarlas tranquilamente Bien, vamos a Por ejemplo, la sala de calderas Está cerrada Bueno, siguiente Lugar puede ser la morgue Está llenísima de enemigos Bueno, armas cuerpo a cuerpo, ya que estamos podemos hablar Me sacó bastante vida Pero bueno, vamos a explicar Con las armas cuerpo a cuerpo Con todas tenemos la siguiente situación Tenemos, si apretamos X normal, hace un ataque Que me parece que va a ser mejor Que haga lo siguiente Fíjense que hace un ataque cruzado O sea, en diagonal En este caso, cuando apreto Dos veces X Fíjense que hace dos seguidos Ahora, si yo mantengo Hace un ataque Más fuerte, más recto Este ataque saca un poco más Pero te deja más expuesto Todo esto Esta regla que acabo de explicar Se aplica también con todas las armas cuerpo a cuerpo También con el cuchillo, por ejemplo Que es el arma que menos recomiendo Por ejemplo, ahí Se apretó muy seguido Hace un cruce Y se apretó seguido Hace una clavada En cuanto a lo que es gunplay En este juego Esto es muy particular Tenemos que ir a El segundo piso Donde tenemos el puzzle De los cuadraditos Que vimos anteriormente Así que vamos a eso Bueno, estamos en el puzzle Este de la puerta Bien, este puzzle Si llega a ser Hasta cierto punto complicado Por algún motivo A la gente Se le ha complicado Pero es muy sencillo Como ven Si nos interactuamos con la puerta Nos enteramos que Tenemos cuatro placas Arriba tenemos La blanca A la derecha Tenemos una naranja Abajo tenemos una violeta Y a la izquierda Tenemos una negra Y también tenemos Cuatro huecos Donde tenemos que poner Nuestras cuatro placas El tema es ¿En qué orden? Bien Este pavel Nos dice el orden Nubes surcando Una colina Cielo en un día soleado Amargas mandarinas Trébol de cuatro hojas Violetas en un jardín Girasoles a lo largo De un camino La inevitable hora de dormir El líquido Que sale Al cortarse La muñeca Bien Es medio aleatorio Dirán ustedes Pero acordémonos De la frase número uno Y de la tres La número uno Decía nubes surcando Una colina La número tres Decía amargas mandarinas Si revisamos de vuelta Esto Nos podemos dar cuenta Que El primer bloque Que vemos arriba Es Blanco Que puede hacer referencia A las nubes Surcando una colina Y en la de la derecha Podemos ver Un color De una mandarina ¿Qué podemos interpretar Con esto? Que lo que el juego Nos quiere decir Es que a partir De la blanca Siguiendo las agujas Del reloj Vamos a ir completando Todo el recorrido Es decir Primero va la blanca Después El segundo La segunda oración Hace referencia A la que está Entre la naranja Y la blanca Es decir La de arriba A la derecha Y así sucesivamente Hasta el final Entonces Dijimos que La segunda Era El cielo En un día soleado El cielo En un día soleado Suele ser De color azul Así que Vamos a suponer Que esto va Acá arriba Bien Después ¿Cuál es la cuarta frase? La primera Es con las nubes La segunda Es el cielo La tercera Es mandarinas La cuarta Es un trébol De cuatro hojas El cuatro El trébol Perdón Es verde Así que Asumamos que La siguiente Es el verde Abajo a la derecha Y vamos a ver Las últimas frases Que nos quedan Para hacerlo Sin tanto Desastre Trébol Después tenemos Violetas en el jardín Que es la violeta Que ya está insertada En el hueco de abajo Girasoles A lo largo de un camino Los girasoles Son amarillos Por ende Podemos asumir Que a la izquierda De la violeta Va el amarillo A la izquierda De total De las placas Ya insertadas Tenemos La inevitable hora De dormir Es decir Cuando es de noche Y está oscuro Y por último El líquido Que sale Cuando cortas La muñeca Que es sangre Que es de color rojo Así que Con esa simple Lógica Se puede aplicar A los puzzles Así que Podemos asumir Que la amarilla Va en el puesto De los girasoles Y Que La sangre Es decir El rojo Va arriba A la izquierda Entre la noche Y Se abrió la puerta Una llave Del almacén Del sótano Me la llevo Obvio Y También Vamos a Tomarnos un momento Para memorizar Este layout A ver si Saliendo Volviendo a entrar Podemos Ver La primera Ángulo de cámara Si Fíjense Como está Este ángulo Es una especie De pirámide Si le usamos La imaginación El piso Me refiero Y después Tenemos una mesa También importante Memorizarlo Ya conseguimos Un alcohol Desinfectante Así que Vamos a interactuar Con esto Lo abrimos Y Nos encontramos Con una sala Muy parecida A la anterior Encontramos un armario Que claramente Ha sido empujado Así que Vamos a intentar Moverlo Y Nos damos cuenta Que está tapando Una puerta Están escondiendo Algo en este hospital Vamos a ver Que es Fíjense Que este cuarto Ni aparece En el mapa Solamente aparece Parcado como almacén Y Lo que vemos Acá Es lo siguiente Parece que hay un pasillo Bajo la rejilla No puedo moverla Porque las enrederas La están bloqueando Bien Las enrederas No van a ser mucho Un problema Ya que tenemos El alcohol Desinfectante Y También poseemos Un mechero Para poder prender Fuego Y sacarnos De encima Las ramas Y Y con esto Podemos seguir adelante Pero Es raro Porque Esto No tenemos un mapa Porque Esto no está En el esquema En el mapa Planificado Del hospital Así que Vamos a ver Que hay Además de Muchísimas Enfermeras Bien Cuando pasamos Esa puerta Además de Muchas enfermeras Lo que tenemos Son Tres puertas Acá hay una Mentira No tenemos tres Esta está cerrada Y fíjense Que acá Hay otra Silla de ruedas Con la que Harry no quiere interactuar Pero hay otra Silla de ruedas Ya empezamos A ver Ya es la segunda Creo que vemos O la tercera Así que Empezamos A ver Cierto significado Aunque Estamos en un hospital Tendría más sentido Ver acá Sillas de ruedas ¿No? Pero bueno Sigamos A ver Que encontramos Acá también Tenemos seis puertas Así que Vamos a empezar Por la derecha Tenemos Una enfermerita Básicamente Hay un Una videocasetera Una cinta de video Perdón VHS Bien Esa es la primera De la derecha Así que ahora Vamos a la primera De la izquierda Está completamente vacía Excepto por ese ruido Yo no voy a mentir Pensaba que el ruido Sonaba cuando intentaba salir No cuando entraba Pero bueno Nunca viene mal Asustarse un poquito Bien Vamos con la segunda De la derecha Está cerrada Está atascada No podemos abrirla Vamos con la segunda De la izquierda De vuelta Atascada Vamos con la tercera De la derecha Atascada Así que vamos con la última La tercera De la izquierda ¿Qué es esto? Parece que alguien Ha estado aquí Alesa Alesa Fíjense Vamos a De vuelta A ver a Alesa Si Harry Tiene ganas Tiene exactamente El mismo uniforme Que tiene la chica Que estamos viendo Constantemente Ya sea la sala de caldera La que vimos hace un rato Entrar a una especie De boutique El primer distinto Es asumir Que es la misma persona Pero Todavía no lo sabemos Al 100% Pero podemos asumir Que es la misma persona Alesa O sea que estamos Lo que estamos viendo Es que Alesa Es esta chica Que vimos El tema es que Alesa la estamos viendo Como de distintas edades ¿No? Ahora acá Claramente parece una Una niña Y la imagen Que la vimos caminando Hacia la boutique También parece una niña Pero cuando vimos A esta supuesta Alesa En El sótano Del Del colegio Y también cuando La atropellamos Parece distinto Como si fuera más grande Un adolescente casi ¿Qué está pasando acá? No sé Vamos a tener que Seguir investigando Fíjense que incluso No es un lugar Habitual Para poner una cama De hospital Está básicamente Escondida De todos lados Pero bueno Nada Ya tenemos lo que nos interesa Y también obtuvimos La llave de la sala de examen Que está en el primer piso Pero antes De ir al primer piso Y Terminar el hospital Porque Si Esto ya es el fin Del hospital Vamos a Ver la cinta de video ¿No? Supongo que más de uno Estará intrigado De ver que Que pone A ver Vamos a ver Que dice Esta cinta de video La etiqueta Está en blanco Encontrada En el segundo Sótano del hospital ¿En какое Faymooel? No No Está en blanco No No Bueno, básicamente es ininteligible, no podemos sacar básicamente ningún dato importante de esa cinta de video, así que vamos a seguir hacia nuestro primer objetivo que es el primer piso, a la sala de examinaciones creo que era, o discepciones, no me acuerdo, ahora vamos a chequearlo de vuelta, a ver, sala de examen, ah, bueno, tendríamos que haber entrado por la farmacia a la sala de examen que está acá a la izquierda y acá adentro hay un doctor. Bien, listo, y vamos a entrar. Finalmente, alguien más que está bien. ¿Quién es? Mi nombre es Lisa Garland, ¿cuál es tu? Harry Mason. Harry, me diga lo que está pasando aquí, ¿dónde está todo el mundo? I must have gotten knocked out. When I came to, everyone was gone. It's awful. So you don't know anything either. Great. I just don't get it. It's like this is all some kind of bad dream. Yeah, a living nightmare. Let me ask you, have you seen a little girl around here? Short, black hair, seven years old. A seven year old girl. What, she's your daughter? Yes. A seven year old girl. I can't say that I have. I was unconscious all this time. I'm sorry. That's all right. Do you know anything about all that weird stuff in the basement? No. Why? Is there something down there? You don't know? Don't you work here? We're under strict orders never to enter the basement storeroom. So I really don't know. What did you say was down there? Well, it's... Damn. My head. What's wrong? Harry? Harry, let me help you. Harry? Was I dreaming? You were too late. It's you. Yes, Dahlia Gillespie. Tell me everything you know. What's going on? Darkness. The town is being devoured by darkness. Strength must overcome petty desire, childish sleep talk. I knew this day would come. What are you talking about? I don't understand a word of this. Believe the evidence of your eyes. The other church in this town, that is your destination. This is beyond my abilities. Only you can stop it now. Have you not seen the crest marked on the ground all over town? So that's what I saw in the school yard. What does it mean? It is the mark of Samael. Don't let it be completed. Hey, wait. Don't let it be completed. Don't let it go. One day. The rest is the hell. What is the maybe way to see you? It's been a good thing. The old world. It's been an hour. And the only person. There is a friend. In the other world. Because it's not a rare film. It's not a rare film. It's still the real world. There are none. That's not a rare film. Básicamente no sabe qué hay en el sótano Y podemos asumir que Kaufman, la persona que nos encontramos en este mismo cuarto, sabe algo Es decir, sabemos, ya podemos ir asumiendo que Kaufman sabe más de lo que realmente nos ha dicho Pero sabemos que Lisa no sabe tanto Y fíjense también el detalle, que cuando quisimos intentar recordar qué es lo que pasaba en el sótano De repente volvió a sonar la sirena de lo lejos, Harry le dio la cabeza y se despertó en el mundo real También Dahlia es esta mujer que claramente sabe más de lo que nos está contando Pero de vuelta, volvemos a lo mismo, Harry está en una posición en la cual no puede negociar Si sabe más o no sabe más o preguntar Llave de un anticuario, fue eso lo que nos dejó Que si la examinamos Green Lion Como ven, allá arriba en el mapa Se marcó el anticuario ¿Qué pasa? Si nosotros no hubiéramos examinado la llave que decía Green Lion Jamás se nos hubiera marcado Porque bueno, me van a tener que creer Pero arriba a la derecha dice Green Lion No sé si se va a llegar bien la cámara Pero créanme que dice Green Lion Pero bueno, vamos hacia allá, ¿no? Aunque nos va a tomar un rato largo Fíjense que llegamos al anticuario Green Lion Y fíjense, es exactamente la misma boutique que entró la chica que vimos en esa visión dentro del hospital La que suponemos nosotros que sale esa Este reloj hay que memorizarlo otra vez Acá tenemos otro punto de guardado No hay nada importante Excepto que este armario también está escondiendo algo ¿Qué es esto? Harry Sibyl Sibyl ¿Qué estás haciendo aquí? Pensaba que te dejaste la ciudad Víjte que te salió aquí Así que te seguí No podía salir No podía salir Todas las ricas de la ciudad están bloqueadas El vehículo está completamente parado Rápido Los teléctivos y los radios todavía están saliendo ¿Qué en mi hija? ¿La viste? Yo viste una chica ¿Eso fue Cheryl? Solo encontré una mirada de ella a través de la lluvia. Fui a la detrás de ella, pero ella desapareció. No sé sobre tu hija, pero... ¿Y tú la dejaste? ¿Dónde fue? En Bachman Road. Ella estaba hacia el río. Ahora, no te preocupes. No fue como si se salió exactamente. Exactamente. No había lugar para ella ir. La calle ha sido despejada. ¿Qué? Entonces, Cheryl... Es como si se caminaba en el aire de la lluvia. ¿Qué? ¿Qué de tú? ¿Algo? Sí, conocí a esta mujer bizarra. Su nombre es Dalia Gillespie. ¿La conoces? Dalia Gillespie. No. ¿Y? Ella ha dicho algo sobre la ciudad siendo despejada por la oscuridad. Es un grito como eso. ¿Tienes una idea de lo que significa? La oscuridad despejada por la ciudad. Debería estar en las drogas. Ellos le vendan a los turistas. La fuerza todavía no puede saber quién está detrás. No hay ninguna de nuestras leyes han salido. Y la investigación se cerró. ¿Qué debería tener que hacer con todo esto? No sé realmente. Pero tal vez esa es la oscuridad que estaba hablando. Eso es todo lo que puedo pensar. ¿Qué es esto? Justo lo descubrí. Tal vez hay algo atrás. Vamos a ver. Esperamos. No sabemos lo que está atrás. Debería verlo primero. Soy un periódico. Debería ir. No, estoy ir. Bien. Te cubriré desde aquí. Cuidado. Cuidado. Si algo se ve muy raro, vuelve aquí a la doble. Ok. Sibyl? Sí? ¿Sabes algo de... ...es... 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 I met this nurse, Lisa It's like I was there, but not really It's all a blur, like some kind of hallucination, you know? I have no idea what you're talking about, Harry Oh, I was just wondering, never mind Harry, you're tired Yeah, maybe A chica caminar sobre el aire No sabemos si es Cheryl, porque ella no conoce a Cheryl Pero ya empezamos a darnos cuenta de un pequeño detalle Si nos acordamos al principio del juego, vimos que Harry con su esposa estaba agarrando a Cheryl Como si hubiera sido adoptada o algo así No sabemos si es su hija real o no Pero es una duda que ya empieza a pensar como que acá hay algo raro en Cheryl Que no es normal Eso por un lado Después el tema de las drogas Acá reafirmamos lo que vimos antes en la comisaría Hay un tema de drogas importantes Y civil asume que Dalia está completamente drogada y que no está hablando seriamente o que no tiene cordura Y por último, pero no por eso menos importante Sabemos que Harry está intentando acordarse qué es lo que pasó en el otro mundo Pero no está pudiendo Es como que no se siente él ahí Es como si no lo hubiera vivido Es lo mismo que pasó cuando intentó decirle a Lisa Qué es lo que había en el sótano Cómo fue totalmente incapaz de acordarse Y cuando intentó recordarse Volvió al mundo real Por ahora lo podemos tomar como coincidencias No hace falta que sea una regla estricta Pero fíjense cómo Harry es incapaz de discernir qué es lo que pasó bien en el otro mundo Pero bueno, por ahora es lo mismo de antes Seguimos teniendo más dudas Es como que ahora Harry está dio su opinión También tenemos la opinión de civil Pero todavía estamos como intentando descifrar qué es lo que está pasando Pero bueno, vamos a explorar esto ¿Qué es esto? ¿Algo tipo de altar? Nunca he visto algo así antes Quizás esta es la otra iglesia Antes de seguir con esto Y algo que me había olvidado comentar cuando hablamos con Dahlia en el hospital Es que ahora ya sabemos que las marcas que encontramos en la escuela Tanto en el piso del patio como en la pared de la azotea Es la marca de Samael No sabemos qué hace cuando está completa No sabemos a qué se refiere con estar completa Pero lo que podemos ir suponiendo es como que es una especie de demonio que está intentando invocarnos No sabemos bien qué es Samael Pero bueno Por ahora no tenemos tanta información Así que vamos a explorar esto Hay una especie de polvo dentro del cáliz Por otro lado Algo que se pueden olvidar Que yo me olvidé en mi primera partida Fue esta hacha Arma espantosa Pero Y también vemos una pequeña puerta Que Está atascada Y no se puede abrir Pero bueno Vamos a volver Arma espantosa 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 ¿Dónde estoy? Harry ¿Lisa? ¿Entonces estoy en el hospital? Estabas tener un sueño malo ¿Estas? ¿Qué? Hey, no te pareces tan bien ¿Estás bien? Estoy bien No hay nada que necesitas preocuparte Bueno, si estás seguro ¿Lisa? ¿Sabes una mujer llamada Dalia Gillespie? Oh, sí, esa chica de la Gillespie Ella es un poco conocida aquí Ella nunca se ve a nadie, así que no sé mucho de ella Pero escuché que su hijo murió en un fuego Y supongo que ella ha sido locada desde el momento Bueno, ella dice que la ciudad está siendo devolvido por la oscuridad ¿Tienes alguna idea de lo que ella está hablando? La ciudad, devolvido por la oscuridad Sí, creo que lo hago Antes de que este lugar se transformó en un resorte La ciudad, la gente aquí estaba en el lado quieto La gente seguía de algún tipo de religión Weird occulto Black magic, that kind of thing As young people moved away The people figured they'd been summoned by the gods Evidently, things like that used to happen around here all the time Before the resort, there really wasn't anything else out here Everyone was so flipped out, gotta blame it on something Then a lot of new people came in and everybody clammed up about it A cult Last time I heard anything about it was, gosh, years ago When several people connected with developing the town died in accidents People said it was a curse Oh, I'm sorry, I'm rambling, I'll shut up Was that another dream? Did I pass out again? Did I pass out again? Bien, y hasta acá llegamos por este capítulo. Estoy intentando hacer capítulos de media hora aproximadamente, cuestión de que no sea muy pesado verlos. Por otro lado, hoy lo que hicimos básicamente fue terminar el hospital, que es un sitio muy largo. Fuimos hacia lo que sería la otra iglesia, y nada, ahora sabemos que nuestro siguiente paso es ir a las alcantarillas para ver si podemos llegar al lago de alguna u otra manera. Pero nada, si ya estás acá, me gustaría que dejases tu opinión en forma de comentario o manito arriba o abajo. Les dejo un poco más de mi contenido en pantalla por lo que les interesa, y si quieren pueden suscribirse para estar al tanto de mis nuevos videos. Y como siempre, muchas gracias por tu tiempo.